No hay lugar para vivir, no hay tiempo de amar Hasta que alguien ame otra vez, y algo va a cambiar Un error nunca fue el fin, si es que hay un final Todo y nada es mucho a la vez, el amor es más Todo esto no es nuevo para mí, Dios porque no puedo ser feliz No hay lugar para vivir, no hay tiempo de amar Hasta que alguien ame otra vez, y algo va a cambiar Y algo va a cambiar Todo esto no es nuevo para mí, Dios porque no puedo ser feliz Y si un error nunca fue el fin, si es que hay un final Todo y nada es mucho a la vez, el amor es más Todo y nada es mucho a la vez, el amor es más Todo y nada es mucho a la vez, el amor es más